10 de la mañana con 55 minutos, nos vamos a ir a la clínica Las Condes, porque se realizó un trasplante pulmonar a un paciente que estuvo infectado de COVID-19. Habla a este momento Evelyn Gloos, ella es familiar de este paciente que fue trasplantado tras ser dado de alta, él estuvo infectado con COVID-19, escucha. Estaba estable, que es lo mejor, y estoy nerviosa. Es que en realidad hasta recién lo voy a ver hoy día. No. No, esto yo no se lo doy a nadie en esto. Esto es para que todos tomemos conciencia en realidad, porque yo como tía de Oscar, perdón. Eh, lo he pasado mal. Pero ahí estoy con él. Yo quiero agradecer a la clínica, al equipo de doctores, que han estado con él en todo desde el día uno. Yo les quiero pedir que lo dejen aquí, que él se recupere aquí, quiero verlo salir caminando de aquí. Esto no está en mis manos, pero yo quiero agradecer a todos, incluso a la familia que donó los pulmones, quiero agradecerle la segunda oportunidad que le dio a mi sobrino de vivir. De vivir. No es fácil, yo sé que no es fácil donar. Pero, totalmente agradecida. Y quiero que todos sepan que él para mí es un luchador. Los dio una enseñanza de vida a todos. Hasta el día de hoy, yo siendo su tía, él me está enseñando. No lo saquen de aquí, déjenlo aquí, que aquí quiero que se recupere. ¿Y eso? ¿Quién me va a hacer unas preguntas del doctor? ¿Sí? ¿Querés que te quito? ¿Me cambia? ¿Me cambia? ¿Me voy a hacer? ¿Me pongo acá? ¿Sí? Sí, no hay problema. Agüita, agüita, agüita. Es la tía de Oscar Lobos, de 26 años, que llegó a la clínica Las Condes el 15 de julio. Él fue trasladado desde el hospital El Pino con graves dificultades respiratorias, producto del COVID-19, siendo conectado al sistema ECMO, que es la oxigenación extracorpórea. Y desde esa fecha hasta hoy se mantenía el trasplante como la única opción para mantenerlo con vida. Un trasplante que se llevó a cabo este martes 15 de septiembre con la técnica EXVIVO, un hito inédito para la medicina en Sudamérica. Y que instala Chile, de hecho, como referente en el manejo de pacientes de alta complejidad. Vamos a escuchar también al médico a cargo, el doctor Felipe Undurraga, jefe de trasplante pulmonar de la clínica Las Condes. En el mundo hay aproximadamente no más de 15 casos reportados de trasplantes pacientes COVID. Es una decisión muy compleja, ya que cuesta decidir el minuto en que se da trasplante. Se mezclan varios problemas. En Chile nosotros tenemos una baja tasa de donación y los equipos de trasplante están en un periodo stand-by, por ahora, digamos, por la misma pandemia. Gracias al trabajo que existe acá en equipo, donde están médicos, enfermeras, quinesiólogos, la misma parte administrativa de la clínica, se logró reabrir el programa y se logró reabrir el programa con la técnica EXVIVO. Que significa que en el fondo, a pesar de que se done un pulmón que no, digamos, que tiene algunos criterios que hacen dudar la toma de ese pulmón, nosotros hoy día somos capaces de tomar ese pulmón, evaluar ese pulmón, mejorar el pulmón y implantarlo con toda seguridad. Eso fue lo que se hizo en Óscar. O sea, Óscar hoy día tiene, digamos, la mejor posibilidad de pulmones que existe a nivel mundial. La cirugía es una cirugía que nunca es menos de ocho horas en general, en caso de Óscar, gracias a la participación, digamos, del doctor Edgardo Sepúlveda, cardiocirujano, jefe de cardiocirugía de la clínica, Óscar lo logramos poner en un sistema de circulación extracorpóreo, que en el fondo es de detener su corazón y sus pulmones durante la cirugía para lograr el implante de estos pulmones en Óscar. ¿Ya? Una cirugía que duró aproximadamente doce horas. Eso es. Escuchamos ahí al doctor Felipe Undurraga, jefe de trasplante pulmonar de la clínica Las Condes, respecto al trasplante de Óscar Lobos de 26 años, un trasplante pulmonar producto de las consecuencias que deja en su organismo el COVID-19, a pesar de lo joven que es, 26 años, está evolucionando de manera favorable.